Música Roblox te empieza a resultar repetitivo Y... no Pero vamos a ver, ¿tú te has leído el guión que te he pasado ayer? ¡Era solo una línea! ¡Era una maldita línea! Eh... no, what? ¿De qué guión me estás hablando, Yanut? Ah, ok, corten, repetimos ¿Roblox te empieza a resultar repetitivo? Eh... eh... sí, la verdad es que sí Pues entonces quédate a ver este vídeo Ya que hoy aprenderás cómo trolear a tus amigos u otras personas en Roblox Y así conseguir contenido fácil para YouTube Sí, vamos, lo que vamos a hacer ahora nosotros ¡Que te calles ya! No os preocupéis, chicos, es todo actuación Pelotocino estará perfectamente para futuros vídeos Así que chicos, pillad a Sinto unas buenas palomitas Y prestad mucha atención Ya que hoy os vais a convertir en el mayor troll de Roblox Así que bueno, ¡que comience el vídeo! ¿Están las cosas muy calmadas en WorkCataPizzaPlays? ¿La gente hace correctamente su trabajo? Madre mía, eso sí que es raro Pues entonces lo único que tienes que hacer es irte sin que nadie te vea la parte de atrás del restaurante Una vez ahí, te empiezas a llevar todos los coches Y te preguntarás ¿Y Amut? ¿Qué hago con los coches? ¿A dónde los llevo? Pues adentro del restaurante, atropella a todos los clientes posibles Y haz del restaurante tu nuevo garaje particular ¿Cansado de que todas las partidas de Piggy sean siempre lo mismo? Pues mira, la verdad es que sí Pues entonces sigue estos pequeños consejos Primero busca a Piggy Una vez encontres a Piggy ¡Tengo miedo! Llévalo hasta el pelotocino más cercano ¡Ay, ayurone! Bro, sígueme y te saco de aquí, te lo prometo Así... ¡Muerde el cebo! ¡No, no me fijo una mierda! Sígueme, es por aquí Una vez os persiga a los dos Entonces busca una puerta Bloquea el paso Y deja morir al pelotocino de forma cruel Jaja, está pa' el YouTube ¡Nani! Eso no me lo esperaba Todos hemos deseado alguna vez Encontrarnos con algún YouTuber dentro de Roblox Pero me pregunto una cosa ¿Por qué no ser nosotros el YouTuber? Busca el outfit del YouTuber que prefieras Ahora avístete de él Es bellísimo Luego comienza a darte un paseíto por ahí Ya verás como va a haber muchos que se lo van a creer Es creado ¡Sí! Y si todavía quieres ser más troll Dile que te vas de YouTube Me voy de YouTube Bye, have a great time ¡Bien! O que vas a regalar Roblox ¿Quieres que te done Roblox? ¡Sí! ¡Sí! Te la creíste wey El baile del toleo Si alguna vez habéis jugado Boom Sabréis que entre todos los jugadores Se suele construir un fuerte Para tener más posibilidades de sobrevivir a las bombas Pues bueno Una vez entró el fuerte Comienza a construir una escalera ¿Escaleras? ¡Sí escaleras! Y en la que construíais las escaleras Alguien vendrá contigo Eh... ¿Y si no viene? Esa es una excelente pregunta Y entonces cuando alguien te siga Tienes que esperar a que quede poco tiempo Y entonces cuando quede muy poco tiempo Para que empiece la partida Destruye las escaleras Véndele Que le den Que se busque la vida ¿Hay algo que moleste más a que te maten en un juego? Sí Que te hagan tibag Recuperemos las buenas costumbres Siempre que mates a alguien en un juego No te olvides de hacerle tibag ¿Estás jugando su raid de killer Y no sabes cómo sobrevivir? Busca una trampilla Son infalibles para sobrevivir al asesino Además de que ya de paso Se va a llevar una buena troleada ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Tú ganas esta vez! ¿Ha encontrado alguien su escondite perfecto Para sobrevivir al asesino? Caray Creo que todos son tontos Menos yo Pues entonces busca al asesino Unos centímetros más tarde ¡Ay! ¡Ay, ahí duro! Llévala a este ese compa Que también se había escondido Y vete de forma disimulada ¿Qué hubieran hecho ustedes? Sneaky, sneaky ¡It's me! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Está tu amigo disfrutando De un tranquilo día de pesca? Por fin un rato tranquilo Sin nadie que me moleste Pues ¿a qué esperas? Acércate a tu amigo Y fastidiale su día de tranquilidad Con un buen irrey ¡And his name is John Cena! ¿Todos tenemos algún amigo pobre Que ha querido jugar alguna vez Welcome to Bloxbar? Así que hoy nos vamos a poner En modo hackeador cara Y con algunos pequeños cambios En inspeccionar elemento Vamos a hacer parecer Que Welcome to Bloxbar Está gratis Así que ahora llamamos A nuestro amigo por Discord Y le compartimos pantalla Para que sea más creíble Mira Ricardo Tienes que ver esto Welcome to Bloxbar Está gratis Por si quieres entrar a probarlo Si quieres ser un troll de verdad No puedes ir con la primera vestimenta Que tengas Tienes que ir con el outfit Más pocho posible Para ello crearemos Una nueva cuenta O usadla vuestra Como queráis Entonces copiad Alguno de esos outfits Que estáis viendo en pantalla Y una vez tengáis Vuestra skin hecha Iros a juegos como Adopt Me o MidCity Y una vez ahí Empezad a seguir a la gente Y a decirles cosas raras ¿Sabías que hay un juego Donde puedes dejar una nota En el mapa Y cualquiera puede leerla? No creo que haga falta Mucha imaginación Para hacer un buen troleo En este mapa Dos horas después Oya gaga ¿Tudo bien? ¡Siii! Busca mi nombre en YouTube ¡No! ¡Fuera! ¡Impulso de idiote! Mmm... Esto es un link para YouTube ¿No? A ver... ¡La batallita era! ¿Los empleados de tu restaurante No quieren trabajar? ¡No, no, no! Entonces enséñale lo que es bueno Y mételes a la fuerza a la freidora Si no quieres ser un trabajador Pues entonces tendrás que ser la comida Vaya, no encuentro fallas en su lógica ¿A quién no le gustan los juegos de tipo Raidacard? Son muy divertidos Además de que no son para nada repetitivos ¿Estás seguro de eso? Proponle a un amigo jugar un Raidacard El que más te guste Da igual cual sea Una vez dentro Proponle hacer la travesía juntos Amigo Acompáñame Lo vamos a pasar bien Ok Yo te acompaño Dos mil años más tarde Y después de un largo e incómodo camino Cuando ya veas el final Acelera la vagoneta Acelérala al máximo Spamea el botón de acelerar Otra variante que puedes hacer Si quieres trolear ya a todo el servidor Es spawnear un montón de vagonetas Y hacer imposible terminar el Raidacard ¿Pero se puede saber quién ha spawneado Todas estas vagonetas? Los zombies son quizá los juegos más populares Y conocidos que hay en Roblox Así que ¿Por qué no usarlos para trolear un poquito? Para ello utilizaremos una técnica milenaria en todos los troleos El bodyblock Para ello buscaremos cualquier hobby en Roblox Bueno, cualquiera no Porque hay algunos zombies que ya previenen de estas técnicas Nestra, nestra, bro ¡Quierre como un tonto anoche! Así que buscaremos zombies menos conocidos Una vez encontremos uno Nos aseguraremos de que haya bodyblock Entonces solo habrá que buscar un lugar estrecho Y quedarnos ahí hasta que nos llamen de todo ¿Estos troleos te han parecido insuficientes? Sí, eres muy malo Devuélveme mi dinero No me ha gustado Pues entonces ¿Qué te parece tener a otro jugador como mascota Y hacer literalmente lo que quieras con él? Vas a ser un dios Y te gustará Tíralo a la lava Lánzale con un cañón Tíralo al vacío Llévale contigo un campo de minas O dale un buen paseíto en globo Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado el vídeo Y la verdad me gustaría mucho que comentaseis Cuántos de estos troleos habéis intentado Y si os han salido bien Y antes de despedir el vídeo Me gustaría agradecer el apoyo a los miembros del canal Desde aquí os mando un saludo Y os doy mil gracias Así que chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado el vídeo No olvides dejar un buen like Y comentar que te ha parecido Además puedes suscribirte Para no perderte más contenido como este Así que dicho esto Me despido Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!